Tranquilo muchachos, que mientras nosotros tengamos el control del género, todos vamos a estar bien. A mi me encanta cuando, cuando te vengo, a ti te vengo, cuando yo, cuando yo me vengo. A la pared, a la pared, a la pared, a la pared. A mi me encanta cuando, cuando te vengo, a ti te vengo, cuando yo. Cuando yo me vengo, a la pared, a la pared, a la pared. Si tu pones una parte, yo pongo al otro canto, debajo del manto, sin piedad te levanto. Da un beso y un tanto, si tu eras mi religión, yo soy tu santo. Y te presionas, fieras como persona, de sus amigas las patronas, una gata con rabia, cuidando la zona rápida. A mi me encanta cuando, cuando te vengo, cuando te vengo, cuando te vengo, cuando yo, cuando te vengo, cuando yo me vengo. A mi me encanta cuando, cuando yo, 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 cuando yo Con canchuro, tú y yo mamita en los canchuros. A mí me encanta cuando tú, cuando tú te pegas. Si a ti te encanta cuando yo, cuando yo te pego. A la pared, a la pared, a la pared, a la pared. Sencillo, los de la zona play, los de Willander, el rey. El rey loco mar, navegando. Un chiste, soy un gano. Usted con nosotros está comiendo abajo por donde la vaca se ahoga. Nosotros somos nuestros ejemplos. Estamos en la nave. El rey. Es necesario descubrir nuestro sistema. Nosotros en el género somos el triángulo de las vencuras. el rey. . 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 Sencillo